La Corte rechazó el recurso de apelación interpuesto por Juan Cristian Pichardo de Aza. Ellos alegaban una serie de irregularidades que habían sido detenidos ilegalmente, bajo lejos, vamos a decir, de lo que establece la normativa procesal penal, respecto al plazo de las 48 horas. Sin embargo, nosotros probamos, tanto en el Ministerio Público como en la parte creyente, que este ciudadano fue arrestado dentro de los límites normales que establece la ley. Sigue guardando presión. Mira, esos tres meses, a partir de la medida de coerción, o sea, ellos lo que hacen la Corte es que confirma la resolución de primer grado. Es cierto, mientras tanto se ha estado procesando, ya en esta primera etapa, al sargento de Aza, Juan Cristian Pichardo de Aza, ha sido él señalado, el indicado, como quien propinó los disparos contra estos dos jóvenes, dentro de los cuales está un sobrino nuestro. Y en el día de hoy estuvimos conociendo el recurso de apelación, en el cual le fue ratificada la medida de coerción de prisión preventiva. Ciertamente, el Ministerio Público está en un proceso de investigación, todavía incluso pendiente de examinar la necroxia, los resultados de la necroxia, que pudieran traer resultados para involucrar a otros, a otros agentes que estuvieron presentes, y también otros elementos, otros ingredientes importantes, como la prueba de balística y otros que son parte de la propia investigación, que dan otras posibles pistas para que otros de los participantes, en esa ocasión pudieran ser imputados. Mientras tanto, nuestra familia, la sociedad franco-magodizana, a quien agradecemos el seguimiento y la solidaridad que han tenido con el caso de nuestro pariente, pues está pendiente y estamos dándole seguimiento de cerca, puesto que la justicia, confiamos en que finalmente habrá una condena ejemplarizadora contra los actuantes quienes ejecutaron de manera cruel y salvaje a estos dos jóvenes el 6 de mayo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.